Vinny, Vinny Angirmay venía desde atrás en el pelotón de los favoritos en el embalaje para la victoria venía remando ya se encontraba en la tercera posición Vinny Angirmay ahí lo podemos apreciar Iván Cortina iba en segundo lugar Vinny Angirmay sobrepasa al español ya le faltaba Ethan Vernon pero ya la meta estaba allí muy cerca hace el golpe de riñón pero no le alcanzó a Vinny Angirmay ahí lo vemos lamentándose estuvo a punto de ganar Vinny Angirmay ha quedado segundo y lo vemos por poquito pero vamos a ver qué dice Vinny Angirmay en la entrevista ¿Estás listo para hoy? Sí, estoy listo ¿Tienes mucha confianza en tu fuerte equipo después de dos victorias o no? Exactamente, tenemos una buena atmósfera, todos están motivados con los últimos cuatro días, así que espero que hoy podamos hacer algo nuevo ¿Qué piensas sobre la finalidad? ¿Has suceso o no? Sí, probablemente porque tenemos un fuerte equipo, tenemos un fuerte liderazgo, así que creo que por supuesto que me puede ayudar así que veremos lo que ocurre durante la carrera ¿Qué piensas sobre el fuerte gol de hoy? ¿Crees que algunos equipos intentan? Ah, para ser honestamente probablemente no hay mucha área abierta, pero por supuesto que puede ocurrir, así que estamos listos para esto ¿Tienes algunas palabras para tus fans de Airtrian? Te amo por eso, mi padre, ¿eh? Buenas tardes Gracias, Javi No sé, voy a ver Vinian Girmay en la entrevista, así ha quedado el trofeo Palma, una etapa de 141,6 kilómetros Ethan Vernon se ha llevado la victoria, Vinian Girmay estuvo a un suspiro de de ganar esta carrera en el tercer lugar James Van der Bar cuarto lugar para Iván García Cortina no pudo el español, el español iba segundo pero al final como que quedó sin fuerzas y quedó en el cuarto puesto Colombia con Juan Sebastián Molano en el quinto lugar sexto para Stanislav Aniolkowski uy que nombre tan enredado este también en el séptimo Tom Van Asbrook octavo para Daniel Bavor, noveno para Assel Singler y décimo para O'Waindol Vinian Girmay estuvo a un suspiro yo digo que le faltó huevista a Vinian Girmay por ahí unos 20 metros más y Vinian Girmay se lleva esta carrera esperemos a ver en otras en otras competición esperemos a ver si Vinian Girmay despega totalmente y logra la victoria bueno hasta aquí coga el video no 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 ¡Gracias!